El día de hoy vamos a conversar acerca de la disrupción que existió en este año 2020, donde ciertamente vimos un cambio radical en todo el proceso de desarrollo. Iniciamos un año donde creíamos que era un año normal, donde nos aprestábamos a enfrentar los desafíos que año con año trabajamos, trabajando en temas de ver cómo logramos mayor crecimiento económico, cómo logramos poder potenciar nuestro país como líder, cómo pensábamos en transformar todo ese conocimiento en un polo de desarrollo para convertir a Costa Rica en un hub tecnológico. Ciertamente eso fue cambiando e iniciando enero nos encontramos una nueva realidad, lo llamado la nueva normalidad y una nueva normalidad que yo sin temor a equivocarme aseguro que como eje principal y constante tuvo la incertidumbre y una incertidumbre que vivimos día a día donde nos enfrentamos rápidamente a algo que era desconocido por nosotros y que realmente transformó la forma de hacer las cosas. De un momento a otro vimos cómo los aviones estaban en el suelo, veíamos cómo los aviones estaban aterrizados, cómo la gente no podía salir de sus casas, cómo los países cerraban fronteras y en ese instante la ciencia, la tecnología y las telecomunicaciones vinieron a servir como una plataforma de conectividad integral y transversal para poder salir adelante. Y además de eso, el conocimiento generado a nivel científico, público y académico nos llevaron a poder tener soluciones para esta nueva realidad basada en la incertidumbre. Y esta nueva realidad basada en la incertidumbre trajo lo mejor de nosotros. Y pensemos un poco en aquel momento donde de un instante a otro veíamos cómo sobre todo en países de Europa, primeramente en China, en Wuhan, se cerraba el espacio aéreo, se cerraban las fronteras y nosotros veíamos cómo eso venía escalonando y de la manera en que nos iba a llegar a nosotros. Luego en Europa pronto empezó poco a poco a tener las mismas repercusiones, sin embargo, la velocidad con la cual se transmitía el virus nos ponía grandes retos. Una vez que empezamos acá en Costa Rica y que se dio el primer caso allá por marzo de este año, pues una de las cosas que nosotros tuvimos que empezar a hacer fue sentarnos con los diferentes actores para poder suplir lo que inicialmente se agotó o lo que inicialmente se vio más comprometido como lo fue el ancho de banda. Muchas personas en los hogares pues ocupaban muchísimo mayor ancho de banda, mayor conectividad para poder estar trabajando, para poder estar estudiando, para poder entretenerse. Y esto nos generó varias cosas. Inicialmente nos dimos cuenta que cuando estamos en una situación muy compleja podemos sacar lo mejor de nosotros mismos y logramos ahí entonces pues llegar e implementar teletrabajo. Yo creo que aquí las operaciones, el trabajo, el esfuerzo desarrollado por el sector público y por el sector privado para poder irnos a teletrabajar pues generó todo un hito dentro de la historia de Costa Rica porque muy rápidamente pudimos pasar de trabajar en oficinas y desplazarnos a poder trabajar desde nuestras casas. Igualmente hubo pues desafíos y además de eso brechas que lamentablemente nos fueron puestas más claramente que nunca y fue la brecha entre las personas que tienen y no tienen conectividad. Y entonces en este momento se vio pues toda esa necesidad de poder potenciar los recursos con los cuales se cuentan para poder llegar y llevar conectividad a las demás personas. Y entonces en esto vimos que una de las cosas que se empezó a trabajar fue cómo poder fortalecer esas redes, cómo el sector privado empezó a fortalecer esas redes y las telecomunicaciones aquí jugaron un papel primordial. Tanto los proveedores de internet, la radio, la televisión, cómo pudieron empezar a potenciar esa comunicación no solamente para poder estar informados sino también para poder seguir nuestras actividades normales. Obviamente en todo este proceso hubo dos grandes áreas que yo quisiera mencionar. Primeramente la educación. Tenemos muchos jóvenes aún que no están conectados y para eso es importante que con rigor y en tiempo se utilicen los fondos de FONATEL, los fondos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que no deben usarse para otra cosa que no sea el poder conectar a personas que están en vulnerabilidad. Y en este instante esa vulnerabilidad nos lleva más allá porque nos lleva al proceso de educación, nos lleva al proceso de gestar empresas y ciertamente ese es un esfuerzo que tenemos que hacer y obviamente potenciando todos los retos que en el tema de infraestructura tenemos. En la infraestructura tecnológica que actualmente tenemos requiere del apoyo de los gobiernos locales, del gobierno central para poder hacer despliegues, para que las carreteras, cuando construimos una carretera, al igual que lleva canaletas para que bote el agua o calzadas para que corra el agua, tenemos que tener pues ductos para que vaya fibra óptica o cuando construimos un residencial tenga cometidas para fibra óptica para que todos tengan acceso a esa fibra óptica. Y entonces esa infraestructura de telecomunicaciones tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista solidario pues se desarrolle y todos tengamos tanto de subida como de bajada velocidades que nos permitan pues poder tener los servicios y además de eso pues poder ser productivos. Otra de las áreas que se vieron muy afectadas y sobre las cuales yo quisiera en este momento pues reiterar el esfuerzo ha sido el sector empresarial. El sector empresarial ha cargado con un peso para poder subsistir donde una economía se vio cerrada de un momento a otro por razones sanitarias y pues tuvo que empezar a innovar. Tuvo que empezar a tratar de sacar todos esos procesos de cómo hacer las cosas nuevamente para poder llegar y seguir manteniendo dos cosas. Uno, las operaciones en un mundo donde estaba cada vez más cerrado y además de eso poder darle una solución económica a las personas que ahí trabajaban. Yo creo que ciertamente los procesos de innovación fueron fundamentales y el esfuerzo en apoyar a la pequeña, a la mediana y microempresa no puede cesar y además de eso tenemos que seguir siendo lo más disruptivos posibles para lograr que el activo más importante con el cual nosotros contamos, ese activo que lo tenemos democratizado, lo único es que tenemos que abrir las oportunidades como lo representa el talento. Ciertamente el talento de los y las costarricenses es ese eje esencial sobre el cual se puede desarrollar la economía digital. Y acordémonos que la economía digital es esa economía donde ese intercambio de bienes y productos, funcionamiento de los mercados, trabaja utilizando tecnologías de información y comunicación. Esa necesidad de poder digitalizar y poder tener mayores capacidades de poder estar interconectados. Y ciertamente esa semilla que representa el talento, un talento individual que potenciado a través de los procesos de educación genera una colectividad para poder crear conocimiento. Y ese conocimiento sin duda se traduce en innovación. Y esa innovación genera dos caminos. Un camino es poder crear talento de muy alta calidad en el cual en temas de inteligencia artificial, ciencia de datos, innovación, ciberseguridad, está siendo tan apetecido por las empresas internacionales. Y adicionalmente a eso, el poder llegar y crear toda una estructura de emprendimiento, de esa posibilidad de generar empresas, de poder generar a nivel de incubación, a nivel de aceleración, a nivel de internacionalización de empresas, para poder tener que ese talento que transformamos en conocimiento constituido en innovación se pueda traducir en competitividad. Porque esa competitividad que finalmente nosotros logramos se traduce en bienestar para las personas. Y este entonces ha representado todo un modelo en el cual nos hemos dado cuenta que cuando podemos unir esa cadena de valor podemos ser muy productivos. La humanidad ha demostrado que en un tiempo récord ha empezado a buscar tratamientos. Vemos aquí el Instituto Clodomiro Picado en la Universidad de Costa Rica como con científicos costarricenses, con conocimiento costarricense y no desde ahora, porque es algo que debe reconocerse desde hace muchísimos años, ha venido siendo un baluarte en la investigación y desarrollo para el beneficio médico de, no de los costarricenses, de la humanidad. Y entonces bajo esos principios de ciencia hemos visto cómo el mundo se ha unido para en muy corto tiempo poder tener tratamientos, para poder tener una vacuna, para poder salir adelante en esta coyuntura que vivimos. Sin lugar a dudas se reafirma que este conocimiento conocimiento basado en la conectividad o potenciado por la conectividad y las tecnologías digitales nos ayudan a ser mejores, nos ayudan a poder tener nuevas formas de poder llegar y salir adelante y sobre todo crear oportunidades para lograr nosotros económicamente poder abrir más, o sea para poder reactivar más la economía pensando en que no puede volverse una frase cliché el hecho de que nadie quede atrás, debe ser un tema real y por eso es que el talento el cual todos y todas tenemos debe ser esa semilla esencial para poder nosotros trabajar y salir adelante. Ahora bien, una de las cosas que en este instante adicionalmente como la tercera pata del banco hablamos del tema de conectividad, hablamos del tema de conocimiento y de talento, están los procesos de digitalización para poder hacer un Estado más eficiente. Debe de seguirse trabajando en todo lo que era la estrategia o lo que es la estrategia de transformación digital que se planteó para poder fortalecer el tema de gobierno digital. La gobernanza de la digitalización del Estado debe ser esencial en función de poder nosotros lograr hacer el Estado más eficiente, lograr llegar a más personas y ser obviamente mucho más enfocados en el ciudadano y las empresas para el desarrollo de las actividades que normalmente llevamos. Y claramente pues también se abrieron en este proceso de digitalización algunas aristas que debemos de pues afrontar y sobre todo poner mayor atención. Inicialmente el tema de identidad digital, los procesos de firma digital y los procesos de cómo yo me identifico en el mundo digital representan en este instante donde estamos sumergidos en el ciberespacio, un reto y ahí pues la posibilidad esencial de unir a las instituciones para trabajar en esa identificación digital que cada uno de nosotros necesita en el ciberespacio. Adicionalmente a eso, la interoperabilidad en las instituciones. Una interoperabilidad en las instituciones donde ocupamos que se comparta la información de una manera segura, eficiente, acorde a la normativa jurídica vigente, pero que permita crear esas ventanillas digitales electrónicas. Y por último, uno de los elementos más importantes es el tema de ciberseguridad. Ciberseguridad en niños, ciberseguridad en empresas, ciberseguridad en el Estado para que podamos nosotros consolidarnos como una nación digital, una nación innovadora, una nación conectada. Ciertamente es importante el reto que tenemos al frente, pero también ha sido importante como lo hemos enfrentado, como desde la academia, el sector público y el sector privado hemos sido capaces de poder dar soluciones, soluciones en conjunto, soluciones que no se quedan en pensamientos, sino soluciones que se transforman en resultados reales. La política pública, la decisión de empresas, la decisión como seres humanos no puede quedar simplemente en ideales, sino que tenemos que aterrizarlo en resultados claros, concretos y de impacto. No tenemos espacio para perder más tiempo. Así es que yo quisiera agradecer el espacio que hoy tenemos para poder conversar de esto y todo ese impacto y hacer referencia a muchas personas que han trabajado porque la ciencia, la tecnología, las telecomunicaciones puedan ser ese soporte transversal para poder llevar a Costa Rica adelante, para poder enfrentar este momento tan complejo y sobre todo para pensar en que las decisiones que tomemos hoy van a ser los que generen los resultados para la Costa Rica de los próximos cinco y diez años. Así es, que sigamos adelante, potenciemos el conocimiento, potenciemos el talento y sobre todo vivamos en un mundo más conectado, donde aunque estemos distanciados, debemos estar más juntos. Muchas gracias. Gracias.